Este programa es patrocinado por... Mi bolsillo Hola gamers, bienvenidos a Juanca Gamer El día de hoy vamos con Super Mario 3D World Escena 5.5, un sótano explosivo Espero que lo disfruten En general la escena es fácil Lo que si puede convertirse verdaderamente en un problema Es la parte de la mitad Hay que matar al conejo Ahora lo vamos a ver Si hay bombas hay que utilizarlas Y la mayoría de las veces no solo es conveniente Sino es necesario para poder superar algunas partes de la escena Y en efecto algunas se pueden hacer de la forma difícil O de la forma fácil con las bombas Utilizándolas cuando tienen que utilizarse No vamos al turno En este pavo con un coletazo lo abrimos Primera estrella De nuevo tenemos una bomba a la mano Lo ideal es arrojarla sobre esos pavos que vemos al fondo Ya que nos va a permitir atravesar ese pedazo más fácilmente Ahora subirnos ahí Puede no ser muy fácil Depende también del personaje Así que aprovecharemos que tenemos el gato En este instante Para trepar Y acá ya es la primera mitad de la escena Super fácil Pero este pedazo en efecto me tocó repetir Porque es muy fácil caerse o cometer un error Tratando de agarrar al conejo que tiene la estrella No crean que me he olvidado el conejo Vamos solo el conejo Hay que correr hacia el centro del círculo Porque hacia el centro del círculo Las distancias son más cortas Y el conejo va por la mitad Así que hay que hacer algo práctico en ese sentido Si tuviéramos como darle un coletazo a este pavo Nos ahorraríamos una buena parte del trabajo Probablemente moriría la planta Pero también lo podemos hacer desde afuera Ya que recuerden que el salto largo Puede también servir como arma Así que sobre todo contra bloques Así que con salto largo podemos atacar a ese pavo Aunque no tengamos como darle coletazo Ahora vamos por la nube En la nube encontraremos Creo que la otra estrella Y si no igual es chévere ir a la nube En esta parte Básicamente hay que activar Todos los bloques que están negros Dejarlos de color Y al final va a quedar creada La forma de Super Mario Bros En su versión original Super Mario Bros 1 Así que lancemos las bombas Pueden ser una gran ayuda Si contamos con suerte Lo mismo los pavos Ahí no lo utilicé nada bien Vamos por el otro pavos Es así Bastante bien utilizado Acá hay otro pavos Y los últimos bloques Listo Lo tenemos entonces Vamos por la estrella Rápidamente Y luego Bajamos por el anillo No olviden coger el tiempo Son 100 segundos Valiosísimos De nuevo Activemos con la bomba Vamos los bloques Para abrir que enalgo De camino hasta el final Y a correrse Y a correrse Si utilizamos la bomba Errariamente puede que Destruyamos todos los bloques Como lo voy a hacer A continuación Entonces si no tienes Como llegar a la cima De esa pequeña torre de bloques No lograrás coger Los 10.000 puntos Por suerte acá llegué Con el castor O como le quiera Que le llamen ustedes Y me permitió hacerlo Fácilmente Ok Eso fue todo Eso es todo Por este capítulo Gracias por acompañarme En esta sesión Y nos vemos En una próxima emisión Para continuar Con Super Mario 3D World Recuerden suscribirse al canal Cuéntenme si les gusta Espero todos sus comentarios Ah Y siganme en Facebook Cuéntenme a todos sus amigos Acerca del canal Y bueno Si tienen alguna duda Sobre Super Mario 3D World Ya saben a quien preguntarle Hasta luego